La soledad, cada vez que nos sigamos, son echados al fiel. La noche ya me tumba, la esperanza es tu amor. El que me levanta, a que te me coloque. Sonríe al dolor y no tengas temor, que la vida es un viaje. Hay que tener coraje, sonríe al dolor y no tengas temor, que la vida es un viaje. El que me levanta, a que te me levanta, a que te me levanta, a que te me levanta. El que me levanta, a que te me levanta, a que te me levanta, a que te me levanta. Gracias. Gracias.